¿Estás en vivo? ¿Cómo fue la convivencia que nosotros parecíamos para allá? Nos hicimos hermanos del alma Resistencia, carnal Es que no veo a nadie Adelante, sal, sal, adelante Vente, para allá Déjenlo, carnal Adelante, adelante, sal Carnal, carnal, vente, güey Vuelta Con permiso, con pinta Vente, vente, da me chance, da me chance ¿Qué le se va a aplicar la de sal en el recto? ¿Qué le se va a aplicar la de sal en el recto? ¡Abre un paso! ¡Déjalo respirar! Resistencia, resistencia Resistencia, unión y rebelión Resistencia, unión y rebelión Ocupa, en lucha, acampada revolución ¡Déjalo respirar! ¡Déjalo! ¡Déjalo respirar! 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 Gracias.